San Lorenzo Dalmagro, ya jugó Caudet, se recibe por acá el jugador Zabaleta, centro para Moreno, para Peirone, para Peirone De cabeza ganaba el flaco Guiaby, Juli, a ver si puede meter la contrabocca Muy bien anticipó García y le sale para Peirone y esto vale, Peirone vale, Peirone vale, Peirone vale, Peirone Cántalo, 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 va a San Lorenzo, va a Peirone Goooooool 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 De San Lorenzo Dalmagro El cordobés Hernán Gastón Peirone pone a los 37 minutos de este primer tiempo San Lorenzo 1, Boca 0 Esta es la llegada de la pelota y esta es la definición La iniciación de la maniobra es un rechazo defensivo de San Lorenzo Que bien la baja Peirone Y que bien la cruza, lo pega muy fuerte, lo deja parado a Don Dancieri como vemos Y tiene mucho que ver con el partido este gol En la definición, eh No en cuanto a la maniobra previa Que fue un rechazo que cayó justo para Peirone Y cuando salió, un jugador de San Lorenzo Se fue llena adelantada, sin que la limpie Hay que tomarlo con la gámara del costado Este es un rechazo Eso es lo que nos viene Y bueno listo Aquí es un rechazo